Cosa que nunca te dije, llegaron tan tarde a mi boca que ya no podían curar Quedaron atrapadas en mi lengua, debajo del paladar Despierto cada día con su sabor, si es dulce o es amargo que mata Ya no sé si es oro lo que hay en mi mano o tabaco de heliar Las cosas que nunca te dije son tan pegadizas que ya no las dejo de tararear